Te salzaré, Señor, porque Tú le has mirado. 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 Te salzaré, Señor, porque me has librado y no has dejado que mis enemigos serían de mí. Sacaste mi vida del abismo y me hiciste revivir cuando bajaba la fosa. Te salzaré, Señor, porque Tú le has mirado. Te salzaré, Señor, porque Tú le has mirado. Tan llaman para el Señor fiel es suyo, den gracias a su nombre santo, su cólera dura un instante, su bondad de por vida. Al atardecer nos visita el llanto, por la mañana el júbilo. Te ensalzaré, Señor, porque tú me has guiado. Te ensalzaré, Señor, porque tú me has guiado. Escucha, Señor, y ten piedad en mí, Señor, soporte. Cambiaste mi luto en danzas, Señor Dios mío, te daré gracias por siempre. Te ensalzaré, Señor, porque tú me has guiado. 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 Gracias.